A continuación, Neurología al Día. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta Neurología al Día, un programa que trata de afecciones del sistema nervioso con la conducción del Dr. Ramiro Montenegro López. Neurología al Día. Buenos días, queridos televidentes de Telesucesos. Tengo el placer de invitarles a compartir un tema que es un problema de salud pública, diría yo, el relacionado con la epilepsia. Comencemos diciendo entonces, ¿qué es la epilepsia? La epilepsia es una condición patológica que puede ser en unos casos una enfermedad y en otros casos puede ser un síntoma de otra enfermedad. Me explico. Si consideramos que es una enfermedad, significa que en el cerebro no existe aparentemente un daño estructural que esté provocando las crisis. En el otro caso, cuando hablamos de que la epilepsia es un síntoma de otra enfermedad, encontraremos que este síntoma, la epilepsia, o las crisis epilépticas, son secundarias a la existencia de un daño en el cerebro. Dependiendo de la etiología, ¿qué podría ocurrir? Que el cerebro aloje una lesión estructural, que puede ser un tumor, que puede ser un área de infarto cerebral, que puede estar atrofiada la corteza cerebral, que pueda haber un área de infarto cerebral, que haya parásitos en el cerebro. Es decir, hay una lesión que está provocando que las neuronas de la corteza cerebral estén alteradas, hiper excitables, que se denomina en término neurológico, para promover las crisis epilépticas. De modo que, repito, la epilepsia puede ser una enfermedad por sí misma, pero también puede ser el síntoma de otra enfermedad. Y de hecho, cuando aparecen las crisis epilépticas en forma intempestiva, sin que se haya presentado previamente, siempre tenemos que pensar en la posibilidad de que hay un daño a nivel cerebral. Y así se hacen las investigaciones para buscar la causa. Y hablando de causas, hemos dicho que varias de estas lesiones que he mencionado pueden ser la causa de la epilepsia, pero en otros casos también puede ser un problema de tipo hereditario. En el caso de la epilepsia, no todos los tipos de epilepsia son de origen hereditario. Apenas un 5% del total de crisis epilépticas tienen esa condición. Es decir, que responden a una transmisión por la herencia. ¿Cómo se presenta? ¿Con qué frecuencia se presenta la epilepsia? La epilepsia es una enfermedad o un síntoma, por eso decimos que es más bien una condición patológica, que tiene, diríamos, a nivel universal, a nivel mundial, una prevalencia de alrededor del 2%. Y si es que consideramos que nuestro país ahora ya tiene 18 millones de habitantes, ya no tiene 17 millones, como se ha repetido en los últimos tiempos, inclusive a través del nuevo señor presidente, ya somos 18 millones. Porque, haciendo un paréntesis, quiero comentarles que en el Ecuador nace un nuevo ecuatoriano cada 2 minutos con 40 segundos. Y hay un crecimiento poblacional incontrolado. Tanto es así que el Ecuador es el país de más alta densidad demográfica en Sudamérica. La densidad poblacional es el número de habitantes por kilómetro cuadrado. Y en el Ecuador tenemos un número de 56 personas por kilómetro cuadrado. Es decir, tiene la más alta densidad poblacional en Sudamérica, seguida por Colombia, que tiene 40, y nosotros ya tenemos 56. Ojalá que los asambleístas que van a conformar la nueva asamblea presenten algún proyecto para el control de la población, para el control del crecimiento de la población, porque los recursos no alcanzan para atender a tantas bocas. Esto entre paréntesis. Y les decía entonces que la prevalencia de la epilepsia es alrededor del 2%. Esto significa que si somos 18 millones de habitantes en el Ecuador, hay 360 mil enfermos de epilepsia en nuestro país, de los cuales se considera que el 50% de estos pacientes no reciben ningún tipo de atención médica, porque no alcanza la atención en el sector público, en los hospitales del Ministerio de Salud Pública. El seguro social no se da abasto y los otros seguros de la policía, de las Fuerzas Armadas, igual no alcanzan a atender todos los casos de epilepsia. Que, por otra parte, hay que decir también que, en los niveles socioeconómicos más bajos, es donde se generan los pacientes con los peores tipos de crisis epilépticas. Y para atender a esos pacientes que tienen los casos más difíciles de epilepsia, se requieren medicamentos que cada vez son más costosos. O en otras palabras, los más pobres son los que tienen los peores tipos de crisis y requieren medicación todos los días. De manera que el sueldo que reciben no les alcanzaría para comprar toda la medicación que se requiere, porque consideren ustedes que este problema requiere de medicación diaria, todos los días y por tiempo indefinido. Ahora comentemos cómo se presenta la epilepsia. A nivel vulgar diríamos que el concepto que tiene la gente de epilepsia es de aquella crisis en que el paciente pierde la conciencia, se cae, tiene sacudidas, tiene convulsiones de todo el cuerpo. Ese es el ejemplo característico o el conocido por la mayoría de personas y que se relacionan con epilepsia. Ese es un tipo, pero hay múltiples tipos o variedades de crisis epilépticas que vamos a ir ejemplificando. Pero en general, a los diferentes tipos de epilepsia se los divide en tres grupos, básicamente. Uno que se llama de crisis generalizadas, otro que se llama de crisis parciales simples y otro que se llama de crisis parciales complejas. Las crisis, y a propósito, ¿qué es una crisis? Una crisis es un evento brusco, así que se presenta de un día para otro, en forma crítica, en forma súbita. Eso es una crisis, puede ser una crisis económica, una crisis financiera, una crisis de llanto, una crisis de miedo. Y en este caso, crisis epiléptica significa que es un evento de epilepsia que se presenta en forma intempestiva. Y la otra característica que tiene la crisis epiléptica es que tienen una corta duración. Por ejemplo, si un paciente pierde la conciencia y tiene sacudidas lo que se llama una crisis tónico-clónica, le durará no más allá de un minuto. Y luego de ese tiempo, se recupera y vuelve generalmente a la normalidad. Ese tipo de crisis, entonces, se caracteriza porque es de aparición brusca, intempestiva y tiene muy poca duración. Y la otra característica es que puede repetirse en el mismo día, horas después, días después, semanas, meses o años después. Todas estas son características de las crisis epilépticas. Las crisis generalizadas. Se caracterizan todas porque cursan con pérdida de la conciencia. Los pacientes pierden la conciencia y muchas veces se caen, tienen sacudidas de todo el cuerpo, tienen a veces mordedura de la lengua, a veces se relaja el esfínteris y los pacientes se orinan durante la crisis, a veces se muerden la lengua. Este es el tipo de crisis generalizada más frecuentemente conocida. Pero hay otras en las que, por ejemplo, el paciente pierde la conciencia y no tiene sacudidas, pero tiene una rigidez en extensión. Se ponen rígidos los brazos, las piernas, pasan unos segundos hasta un minuto, el paciente recupera la conciencia y recupera el tono muscular y la movilidad normal. Otro tipo se caracteriza porque, especialmente en los niños, es de este tipo de crisis que se llaman de ausencias, que también es una crisis generalizada. Se caracterizan las ausencias porque el niño pierde la conciencia brevemente, se queda con la vista fija como perdida en el vacío, parpadea unos segundos y le pasa. Pero este tipo de crisis, de ausencias, que son sobre todo características de los niños, pueden repetirse varias veces en una hora o en un día. Y esto promueve, especialmente en las escuelitas, que los niños no tengan un buen rendimiento escolar, porque tienen varias pérdidas de la conciencia durante la hora de clases, digamos. Y, por lo tanto, no tendrá la capacidad de percibir bien o receptar bien la información o la enseñanza que le está dando el profesor. Si pierde varias veces la conciencia durante el tiempo de la clase, con seguridad, ese niño, no por falta de capacidad, sino por estos eventos que son repetitivos, no va a tener un buen rendimiento escolar. De manera que esa es una enseñanza de esta charla, que si los niños tienen esa tendencia a quedarse con la vista fija, que parpadean un ratito y recuperan la conciencia de inmediato, puede ser una variedad de crisis epilépticas que se llaman de ausencias. Y hay que buscar ayuda, porque, por otra parte, son de control sumamente fácil. La medicación que se utiliza para el control de estas ausencias es altamente efectivo. Toma su medicación y el niño vuelve completamente a lo normal, recupera la capacidad para tener un buen rendimiento escolar y tendrá a futuro la posibilidad de retomar su vida completamente normal. Teniendo en consideración, además, que este tipo de crisis epilépticas, las ausencias, pueden desaparecer en la adolescencia. Pero hasta que llegue la adolescencia, hay necesidad de darles tratamiento para que los niños puedan hacer su vida activa normal. Entonces, hasta aquí hemos repasado el tipo de crisis generalizada con sacudidas, mordedura de la lengua, etc. Las otras en las que se pone el paciente tieso, en términos vulgares, y pierde la conciencia que se llaman crisis tónicas, las crisis de ausencias que ya repasamos, y hay otro tipo de crisis que se llaman crisis atónicas, en que el paciente simplemente pierde la conciencia y se cae bruscamente y se queda flojito. Pasan unos segundos, un minuto, un minuto y medio, y se reincorpora, recupera la conciencia y vuelve a la actividad normal. Estas se llaman crisis atónicas. De manera que, como pueden ustedes escuchar y ver la explicación que les estoy dando, las crisis generalizadas todas cursan con pérdida de la conciencia. Otro tipo de crisis que se llaman parciales simples. Estas, en cambio, son crisis en las que no hay pérdida de la conciencia, pero pueden tener una serie de manifestaciones clínicas. Por ejemplo, el hecho de que un paciente tenga sacudidas de un dedo de la mano, o de la mano, o del cachete, de la cara, puede ser una crisis epiléptica parcial motora simple. Y como se distingue que es una crisis epiléptica, por las consideraciones que ya adelantamos. Es decir, que se presentan así, en forma intempestiva, que tienen corta duración de unos segundos y pasan. Pero si ya se repiten, ya son repetitivas, hay que pensar en esa posibilidad de que son crisis epilépticas parciales, motoras, simples. Y también hay que buscar ayuda. Hoy, en las crisis parciales simples, puede haber síntomas relacionados con los órganos de los sentidos. Por ejemplo, la percepción de imágenes transitorias, de imágenes, de rodelas, de manchas, de puntos luminosos. Puede ser una crisis epiléptica. Fíjense ustedes, y entonces muchas veces no se piensa en esa posibilidad, sino que se piensa primariamente en que puede haber una lesión de los ojos. O en el caso de los oídos, puede haber alucinaciones auditivas. Puede haber la percepción de zumbidos, de sonidos, de silbidos, que duran unos segundos. Esto le diferencia de otras patologías del oído, en que esas manifestaciones son permanentes. En el caso de las crisis parciales simples, con síntomas auditivos, los síntomas son de poquitos segundos, de presentación brusca, y de recuperación íntegra una vez que pasa la crisis. Y también pueden haber lo que se llama crisis vertiginosas. Es decir, que la crisis se caracteriza porque el momento que se presenta el paciente tiene vértigo, tiene mareo de segundos de duración y pasa, pero puede repetirse varias veces en la semana, en el mes o en el año. O puede haber también crisis con síntomas digestivos, eructos, por ejemplo. Dolor abdominal de segundos de duración. Puede también ser crisis epilépticas. O emisión de orina. O emisión de heces fecales. Estas se llaman crisis parciales simples de neuréticas. Y así hay una serie de síntomas, entre paréntesis debo decirle que, sumando todas las crisis epilépticas, suman más de 150 variedades. De manera que esto constituye un campo de alta especialidad. Hasta el punto de que en la actualidad ya hay una subespecialidad dentro de la neurología que se dedica solamente a la epilepsia. Hay neurólogos, o habemos neurólogos, epileptólogos, que nos dedicamos con mayor atención al manejo de la epilepsia. Y nos tocaría revisar también el otro grupo de crisis epilépticas que se llaman parciales complejas. Se llaman así porque los pacientes que tienen este tipo de crisis tienen una mezcla de síntomas que conforman la crisis. Por eso se denominan crisis parciales complejas. Les digo un ejemplo. Un paciente que se altera en su conciencia. No está inconsciente hasta el punto de que se caiga, pero está, como decimos vulgarmente, desconectado, está ido, está con la mente en blanco, con la mirada fija, con la falta de integración con el medio, de relación con el medio, y que al mismo tiempo que está en ese estado de desconexión, hace movimientos en forma automática. Por ejemplo, si se le produce la crisis, si está manejando, puede continuar manejando y no se choca, no se pasa los semáforos, no le ocurre nada aparentemente anormal, pero sigue el rumbo y una vez que se despierta o recupera la conciencia, se da cuenta que está en un sitio al que no había programado ir, porque ha seguido conduciendo automáticamente. Este es un tipo de crisis que se llama crisis parcial compleja con automatismos. Entonces, podrán ustedes deducir que en las parciales complejas hay una serie de síntomas que se combinan junto con una alteración del estado de la conciencia que llamamos desconexión y que, asimismo, como hemos dicho en relación con los otros tipos de crisis, son de presentación intempestiva, de corta duración y con la característica de repetición en tiempos variables. En fin, la epilepsia es un campo enorme tanto de investigación clínica como también de investigación terapéutica. es necesario comentarles que se han superado aquellos tiempos en que la epilepsia era considerada como un castigo divino, como una maldición, como se le relacionaba con con magia, con brujería, etc. esos tiempos han sido superados e inclusive en la terminología antiguamente, hace cuatro o cinco décadas, cuando se hablaba de que un paciente tiene epilepsia, se le tenía cierto temor, se le tenía cierto rechazo y de hecho inclusive en la actualidad todavía hay esa conducta de rechazo especialmente en las escuelas cuando un niñito sufre una crisis epiléptica, los demás niños como que le apartan, como que le aíslan al paciente, pero eso se va superando y de hecho en la actualidad el decir que un paciente tiene epilepsia es igual que decir que tiene cualquier otro tipo de enfermedad que tiene tifoidea o que tiene gripe o que se ha fracturado un brazo, es una patología como muchas hay en la medicina y se ha logrado este cambio en la percepción y también en la concepción de lo que es la enfermedad porque ventajosamente conforme pasan los tiempos se ha logrado implementar nuevas medicinas que permiten el control diría alrededor del 90% de los tipos de crisis y hay posibilidad de curación en el 80% pero eso sí hay que tener en consideración que la epilepsia requiere de un manejo profesional especializado requiere de investigación radiológica de hacerse el examen más importante que es el electroencefalograma y seguir un tratamiento que en el mejor de los casos es de por lo menos tres años en forma consecutiva y se considera que ese paciente se ha curado cuando no vuelve a tener crisis durante tres años consecutivos y su electroencefalograma es normal muchas gracias nos veremos en el próximo programa muy buenos días las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos telesucesos canal 29 UHF presento neurología al día un programa que trata de afecciones del sistema nervioso con la conducción del doctor Ramiro Montenegro López neurología al día López